Música Estamos en Shirashirim, en el perek número 4, la segunda clase de este perek, en la cual habíamos platicado la grandeza del Klal Israel, en cualquier circunstancia, demostrar la veracidad de nosotros hacia Boreolam, y que esa era una de las intenciones de los problemas de la vida. Shinaich, que Ederaketsuvot, que eran los problemas que vienen en relación a cada persona, que son específicos a cada uno, viene con intención, viene con intención de que cuando te levantes, logres purificarte. Los problemas se utilizan para enfrentarlos, no para evadirlos. Ayer estaba dando una breve plática en relación al águila. ¡Ah, qué bueno! Muy, muy interesante. El águila es una de las cuatro figuras del trono celestial, y muchas ocasiones en la Torah habla de la importancia del águila, y lo que podemos aprender de ella. Una de estas, de que su vuelo es tan elevado, aquí lo trae, dice el Pazuk, se los voy a leer rapidísimo. Hay un Pazuk en Debarim, que dice que como el águila que atiende a sus polluelos, pero con delicadeza, no espanta, no viene así de sopetón, impone, que el águila es un ave muy grandota, y los polluelos son muy chiquititos. Entonces, el águila se comporta que otra cosa del águila, dice quiere decir, vuela, ahí habla de Jonathan y David, que eran más altos, más rápidos, que incluso que el águila, de una manera de manifestando su grandeza de ellos dos, pero el águila es un ave que vuela muy, muy, muy alto. ¿Cuántos kilómetros puede volar un águila? Muy. ¿Y altura? 11 kilómetros. Y esa altura, mientras ella siga pudiendo elevarse, pues ya llevo dos, llevo tres, llevo seis, si puedo más, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no voy a subir más? Tres, dice que si el águila cubre a sus, ¿qué? A sus polluelos, los pone a dónde? Arriba. ¿Y por qué arriba? Porque como vuela tan alto, el único miedo que tiene es de los depredadores, de las flechas, y dice, prefiero que me dañen a mí, y no a mis polluelos. Vean la grandeza del águila. Dice la que sigue, que es para eso traje todo esto, vas a elevarte con tus alas, vas a abrir tus alas, ¿han visto las alas? De un águila. Sí. Una vez estuve en un aviario, me puse un águila aquí, o sea, voy a vender con un, no saben qué, qué es experiencia tan extraordinaria, muy pesada, claro, claro, con el guía, o sea, es algo realmente increíble. Ella, ¿qué pasa cuando abre sus alas? Escuchen, escuchen qué hermoso, el águila tiene una manera de detectar cuando viene una tormenta, por eso traje todo esto, y la tormenta la puede dañar. ¿Qué hace el águila? Busca un lugar elevado, espera que vengan los vientos de la lluvia, cuando vienen los vientos, levanta las alas, y el mismo viento, ¿la qué? La eleva más arriba, y entonces ve la lluvia de arriba para abajo, no se daña. Quiere decir que toma los problemas, y se eleva con ellos, no se hunde con el problema, no los esquiva, los enfrenta, y los eleva, y la eleva más arriba de donde estaba. Otra, ese es un pasú que en Yeshayá, Ya'alu, Eber, Kanesharim. Otro pasú que, Titjadej, Kanesher Ne'urayji, que fue lo que usted dijo, que se quitan sus plumas, es algo muy conocido, el pico se lo rompen, y vuelven a empezar, vuelven a empezar. ¿Usted sabe qué es la depresión de los 50's? ¿Es verdad? No, no, aquí todos somos jovencitos, a nadie le pasó nada, nada, nada. Rapotay, mucha gente se empieza a decaer, y el águila enseña que cuando llegas a una edad, donde aparentemente, empieza la decadencia, es el momento de volver a empezar. Hadesh Kanesher Ne'urayji, que te hagas otra vez joven, otra vez volver a empezar. Toda la base del éxito de cualquier persona, es siempre sentirse joven. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, tener, tener, no nomás la fuerza, la actitud de la juventud. Es no perder el sentido. No perder el sentido. Exacto. Querer salir, querer, querer crecer, querer, la Rapotay, cierro este tema que es muy, muy interesante, el Klaal Israel, ¿por qué entonces compara al águila? Porque el Klaal Israel nunca espanta. Así como el águila, que Nesher y Air, que no, de Algozalab y Arachev, nosotros no imponemos ni espantamos, sino convencemos con amor y con dulzura. Número dos, Minesharim Kalu, que es ir volar alto. Nunca, nunca el Klaal Israel se va a dar por satisfecho el que ya estoy en el nivel dos, en el tres. Si puedes llegar al doce, al trece, al veinte, vas a seguir subiendo. ¿Por qué no subir más si tienes la oportunidad de subir? Baezah et jemal kanfene sharim. Nosotros siempre protegemos a los demás. Nosotros no somos de los que tristemente van a actuar para el daño de los demás. Es sabido, ¿no? El Klaal Israel le da de comer, le da luz, y le da a los mismos que ayer nos mandaron un misil. No se puede creer. Y cuando hay un problema, siempre salen a defender. El Klaal Israel tiene una característica de Rahamim. ¿Saben cuál es, no? Rahamim, Baishanim, Begomble, Hasadim. El Klaal Israel tiene tres características. En las cuales nosotros nos manifestamos. Y el que le falta alguna de esa cualidad, que se preocupe. Que se preocupe. Rahmanim, es piadoso. Baishanim, penosos. Begomble, Hasadim. Y manda siempre favor y trata de hacer favor a los demás. Ok. Otra. Penosos, piadosos. Y busca hacer el favor con los demás. Dice Yaalú Eber Kanesharim. Los problemas de la vida no nos tienen que tumbar. El Yehudí ha cruzado a lo largo de la vida muchos problemas. De manera individual o de manera general. Y nosotros hemos aprendido y sabemos tomar el problema y transformarlo en oportunidad. No hundirse con el problema. Sino subirte más arriba. Esa es la característica del Klaal Israel. Y aparte siempre sentir el concepto, la sensación de la juventud. De sentirse joven. Todo esto lo trajimos nada más de paso. Repito el Pazuk. Estamos hablando en Shira Shirim en el Pérez 4. Y Boreolam después de que nos enseñó que los problemas de la vida tienen una finalidad. Demostrar tu esencia verdadera. Demostrar tu esencia verdadera. Hay que aprender a votar. Y los problemas no es intención de molestarte. Los problemas no son intención de hacerte sufrir. Boreolam no tiene ningún interés ni necesidad de hacerte sufrir. Quiere que despiertes. Que analices. Que pienses. Y que te eleves y subas. Por el problema. Por la situación. Por la dificultad. Viene Boreolam en el Pazuk Vav. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Y nos dice. Ache yafu a hayom. Benasu atzelalim. Cuando se está por terminar el día. Y se está terminando la sombra. Del sol que genera. Elegli el harhamor. Be'el giva'atalevona. ¿A qué se refiere? Elegli el harhamor. ¿A qué se refiere? Dice. Escuchen Rabotay. Todo el tiempo el pueblo de Israel aquí estamos pidiendo la geula. Estamos pidiendo que venga la redención. Que ya venga Yemota Mashiach. Dice Boreolam. Dice a Kadosh Barujud dos cosas. No te puedo traer la geula si no estamos listos. Habíamos hablado mucho del tema en clases anteriores. La redención no puede venir si no tenemos nosotros el mérito de generar traer la geula. La redención. En el tiempo de Yetziyat Mitzrayim. A Kadosh Barujud nos hizo un favor. Nos trajo la redención sin ser totalmente dignos para recibirla. Si estamos esperando la geula tida. Esta que viene. Viene esa discusión plática de A Kadosh Barujud con nosotros. La cual dice. Nosotros le decimos a Kadosh Barujud tráila. Tráila geula. Y entonces seremos mejores. ¿Y qué nos contesta todo el tiempo Boreolam? Perdón. Empieza tú. Empieza tú. Pero decimos a Boreolam. Me da miedo. Si a lo mejor estamos. Espera y espera y espera. A lo mejor. Berminal no alenu. Se nos va a acabar el Zehutabot. De verdad. De verdad. Dice a Kadosh Barujud. No tengas miedo. Oh, oh. Si va a venir porque tú lograste jalarla y traerla a geula. Qué bueno. Pero si no. Si veo que se está terminando la luz. Quiere decir ya no hay sombra que genere esa luz. Se está terminando el día. O sea. Se está terminando el Zehutabot. O sea. Pero vean hasta dónde tenemos ese concepto. Desde Zehutabot hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Por el mérito de Abraham, de Yitzhak y Yaacov. Tenemos bendición. Porque seamos honestos. Estamos en un mundo. Como voy a explicar en unos momentos. Realmente bajo. Triste. Decaído. Una palabra que creo que es más. Le queda. Más quebrado. Ya quebró. Ya quebró. Dice. En ese momento que vea que las cosas no están bien. Y necesito entonces salvarte y sacarte. Voy a ir a ese monte donde recibieron la Torah que recibimos la Torah. Y todos nosotros ahora sí tenemos ese Zehut de Torah. Y entonces voy a generar esa Geulá por la Torah que ustedes tienen. Y por que llegó el momento que no puedo dejarlos que caigan cuando ya no hay Zehutabot. Las quiero hacer un paréntesis. Que ese Zehutabot nos protege de no hundirnos demasiado. De no hundirnos demasiado. Si usted hizo una acción buena. Que le van a pagar. Estoy diciendo de manera imaginaria. Le van a pagar 10 mil. Por esa buena acción que hizo. Y usted en su vida nada más va a usar dos. No va a usar 10 mil. Entonces todavía quedan. Ocho. Pero se lo van a dar a sus hijos. Luego a sus nietos. Luego a sus bisnietos. En algún momento se va a acabar. Esa acción buena que generó bendición. Aunque el hijo o nieto no se la merece. Pero hay algún momento que se va a acabar. Claro, claro. Claro. Rabotay. Esto que estamos haciendo. Esto de estudiar Torah. Las personas que no tienen ningún tipo de obligación en este momento de venir a estudiar. Y dejaron sus actividades. Con toda la intención de venir a escuchar un poquito de Dibret Torah. Eso es el Elegli elhar jamor. Dice Boreolam. En ese momento cuando no hayas de Jutabot. ¿Sabes qué es lo que los va a jalar para que venga la Geulá? Esto. Y no existe una acción que se haya ido hacia el piso. O sea que no haya servido. Aunque a lo mejor tú hubieras querido. Que te pagaran esa acción en ese momento. Una vez llegó uno y le dice a Boreolam. Tú tienes muchos millones. Y cada mitzvah dices que no tiene manera de pagar. Porque a veces vale mucho. Nada más dame algo a cuenta. Un millón. Y ya estoy tranquilo. Ya. No necesito más. Nada más con un millón. ¿Por qué no me lo das? Escuché una respuesta muy interesante. Nosotros a veces queremos el pago de algo espiritual con algo material. Háganse de cuenta que uno tiene un toro. Un toro. Así bueno. En aquellas épocas que araban. Y un toro así bueno lo llevó. Lo trajo. Lo subió. El yugo encima. Un día. Dos horas. Tres horas. Cuatro horas. Después de ocho horas de trabajo. Así muy bien. El toro sudaba. Sudaba. Caminaba. Caminaba. El señor está muy, muy, muy contento con su toro. Qué increíble. Eres algo especial. Le pega un poquito así en el lomo. Y dice toro, toro. Eres buenísimo. Tengo que pagarte más de lo que te mereces. Saca su chequera. Y le hace un cheque por dos mil dólares. Y el toro así se le queda viendo como que. Ni sabe qué es eso. Ni entiendo qué es ese papel. A mí nada más dame de comer. Y me doy por bien servido. Y ya. La botella. Lo que digo es algo muy profundo y muy real. Nosotros queremos un pago material sobre algo espiritual que hizo el alma. Que el alma se deleitó. Tú no puedes exigir o pedir ese pago sobre algo que no tiene ningún tipo de relación. ¿Saben para qué se va a usar las mitzvot? Sí existe. No digo que no. Que a ojel mi perotejem va olam aze. De aker enkayem et lole olam a ba. Sí. Que por el olam. Deja el capital en el olam a ba. Y nos da frutos. Y frutos es salud, bendición, parmazá. Eso es para que vivas bien. Para que puedas seguir cumpliendo mitzvot. Pero no puede ser el pago mismo. ¿Saben qué es el pago de estudiar Torah? De estudiar la Torah que dosa. La llegada del Mashiach Tzitkeno. Que vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. De lo que es la elevación. Sí señor. Sí señor. Aunque no hay obligación. Pero claro que hay pago. Y por eso dije y acentué. No tiene ninguna obligación de venir. Y dejaron todas sus actividades a venir a estudiar Torah. Más. Esta Torah que se escucha. Que nos eleva un poquito más nuestro nivel. Genera que la educación en su casa. Hacia sus hijos, sus nietos, sus parientes. Y en mí mismo. Me hace otra persona. Claro que hay pago. Claro que hay pago. Claro. Claro que hay pago. Vean Rabotay. Viene Boreolam y dice. Entonces no te preocupes. Yo siempre. Tú eres la privilegiada para mí. Le dice a Clarice Israel. Les hago una pregunta. Hay dos tipos de amor. Amor que depende de. Cuando no hay. Se termina el amor. Se llama. Ahabateluyabadabar. ¿Sabían eso? Amor. Depende de. Bueno. Depende de algo. Y hay amor que no depende de nada. Simplemente lo quiero. Tengo. Es un amor incondicional. Díganme. Díganme un ejemplo de un amor incondicional. Los hermanos. Los hijos. Los hijos. ¿Están de acuerdo? O hermanos. ¿Dónde hay un amor condicional? Hijo, no quiero que me respondan lo que no quiero escuchar. Es que hay gente que ha dicho lo que no quiero escuchar. ¿Verdad? Ya nomás se rieron. El amor incondicional también tiene que ser en la pareja. Ya me entendieron. Pero existen ocasiones, ¿sí? Que hay un amor dependiendo de algo. Por interés. Por interés de algo. El amor que Boné Bolam le tiene a su pueblo es condicional. O incondicional. Híjoles, yo me daría mucho miedo decir que el amor es dependiendo de. Me daría miedo decirlo, ¿no? ¿Sabe quién pensaba así? Bilam. Por eso quería maldecir al pueblo de Israel manifestando que hicieron Averot. ¿Qué le enseñó Boné Bolam? No, mi rey. Para mí el pueblo de Israel es un amor incondicional. Con todo y sus errores los quiero. Los quiero con todo y sus errores. Y vean ahora este pasuch. Por favor, vean. Es hermoso. Dice el pasuch. Kulaj y afarra hay a ti. Toda tú. Escuchen cómo Dios nos habla, ¿eh? Toda tú eres hermosa. Umum embaj. Y no tienes ni un defecto. ¿Ni uno? Híjoles, si tengo muchos, ¿cómo? O todos, no sé. Cada uno. Todos. ¿Sí o no? ¿Cómo? Boreolán viene. Vean qué amor incondicional. Dice. Kulaj y afarra hay a ti. Umum embaj. Rabotay viene el morderor. El rabí Jacob miliza y lo amplía. Rabazdir el tauber y explica algo fenomenal. Escuchen qué hermoso. Viene Rabotay, la Gemara del Maseje Tzanedrín. Y me dice que el Mashiach va a venir así. Ani, Rojev, Alahamor. Repito. Pobre. Pobre. Que el Mashiach no puede ser pudiente. ¿Por qué pobre? Ani, Rojev, montado, Alahamor, en un burro. ¿No hay otro animal? ¿No puede ser un caballo, un corcel hermoso? Es Mashiach. Y si vivimos hoy en día en un Rolls Royce, no sé, en un Mercedes, no sé. ¿Cómo debe de ser el Mashiach? ¿En un burro? ¿Montado en un burro? Rabotay, la misma quebran Masejet Tzanedrín. Dice algo impresionante. Había dos hajamim. Ula y Rabi Yosef. Tzanedrín, Daf Tzadikhet. Noventa y... Noventa y ocho. O sea, página noventa y ocho. Dice que Ula... Dice, mira, yo ya que venga el Mashiach, pero yo no quiero estar. Yo no quiero estar. A mí me da mucho miedo de lo que va a pasar en el Mashiach y en Barbinán. Yo no quiero estar. Viene Rabi Yosef y dice, no, claro que quiero que venga el Mashiach. Y yo quiero estar, pero ojalá... Vean estas palabras que están muy difíciles de entender. Ojalá que pueda estar debajo del burro, al lado, con perdón de todos aquí, del excremento del burro. Ah, Chihuahua. A ver, ¿cómo? O sea, aunque sea. ¿Qué nos quiere enseñar Rabi Yosef? Escuchen, Rabotay, extraordinaria la explicación. El Mashiach... Nosotros no tenemos esa comprensión de la grandeza de lo que va a ser el Mashiach. El Mashiach, Mashiach, quiere decir, se autogobierna a sí mismo. El rey no es el que reina a los demás. Para llegar a reinar a los demás, primero tiene que reinar a sí mismo. Viene y dice, Anir Rojev a la Jamor. Primero que nada, su gobierno principal y más importante es dominar toda la parte material. Homer, Jamor, viene de la Shon Homer. Homer es materialismo. Todos, no sé ustedes, pero yo por lo menos, somos dependientes del materialismo. Quítenos un poquito nuestros comodines y se empieza uno a poner nervioso. Tristemente. Y una persona que Baruj Yosef se acostumbró a una vida más elevada y a lo mejor cada verano se va de viaje a no ser lugar y este año por algún motivo no puede, como que se siente mal, como que está enojado. ¿Qué te pasó? A veces dependemos del Homer, dependemos del materialismo. ¿Ok? El Melech HaMashiach va a ser alguien extraordinariamente grande que no tiene ni dependencia de nada. Por eso Rojev, Rojev es montar. Montar es el que dirige. Yo dirijo a él. Él no me dirige a mí. Y cada uno que se ponga a prueba cuánto yo dirijo a mi materialismo o mi materialismo me dirige a mí en todos los aspectos. ¿Ok? ¿Por qué Aní? ¿Por qué pobre? La botella, vean qué hermoso. ¿Hay una diferencia entre Aní y Evión o son palabras sinónimas dichas distinto? Repito. La Torá me manifiesta pobreza en dos maneras. Aní ve Evión. En español se dice paupérrimo. Pero Aní o Evión. ¿Por qué me tienes que decir dos palabras si son lo mismo? Dicen Jajamim no. No, Evión, vean lo que dice Rashid. Evión es taev lejol davar. Taev quiere decir desea, anhela, todo. Puede ser que tenga mucho, pero como no está satisfecho porque le falta algo, ya se llama ¿qué? Evión. Y quiere decir que es peor que un pobre. Porque puede ser que tiene mucho, pero no tiene nada. Como dicen aquí, la palabra la entiendo, pero vean lo que es la profundidad. ¿La profundidad cuál es? Pobre rico. Pobre rico. Yo estuve en una ocasión, en un yate en Miami, que me invitaron. Para mí yo estaba, en mi vida me subí un yate, no sabía ni cómo, nada. Era algo para mí, pues yo, ni mi vida. Y era un yate. Sí, yo nunca me subía. Muy bonito y era para que yo pudiera ir a un lugar, porque si no está lleno de peritzú. Está bien. La verdad, estaba muy bonito. Entonces, en el camino estaba una persona, o sea, que se juntan de repente, ¿no? Y enfrente había un yate de esos, esos grandotes, así, como tipo barco, pero yate. Y escucho cómo el del yate de al lado, dice, hablaba en español, y dice, ¡ah, esto es un bote! ¡Esto es un yate, hombre! ¡Eso es bueno! Me le volteo a ver y digo, Dios mío, eso que tú tienes, ¿cuántas personas en el mundo, de miles de millones, pueden tener una cosa como la que tú tienes que guardarlo? Y pagar el estacionamiento cuesta mucho dinero. Y el señor está diciendo, ¡ah, esto es un bote! ¡Eso no vale! ¡Es una lancha! ¡Eso! Y a mí dice, y a mí nosotros somos los, ¿cómo se dice? ¡Vasita! Y a mí somos el de ¡Vasita! ¿Cómo? Rabotay es emet, ¿eh? Es emet. Es emet. ¡Emet! ¿Qué sí puede tener tanto? Y es un evión. Es un evión. No está feliz. Rabotay dice el Mele HaMashiach, no es evión, es Aní. Porque Aní puede ser que no tenga, pero está feliz. Porque él domina al materialismo. Puede ser que tenga y puede ser que no tenga, pero él no es dependiente de tener. Eso es Aní. ¿Me estoy explicando? Entonces, Aní lo jeba la jamor. No depende de la parte material. Y de eso quiero ampliar el tema el día de hoy con los pesuquín que van a ver. Viene Rabotay y dice Rabi Osefi Ula. Todos queremos que venga el Mele HaMashiach. Todos queremos. Uno sostenía que para jalar que venga el Mele HaMashiach necesitas cumplir muchas mitzvot. Muchas. Cumplir. Así dice Ula. Muchas mitzvot, shabbat, kasher, taratamishpajá, shofar, lulav. No nomás cumplir la mitzvah. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cumplimos berajot, cien berajot diarias? ¿Las dices bien? O quién sabe. A veces me trago tres palabras y digo dos. No sé. Entonces, las mitzvot tienen que estar bien hechas. Dijo Ula. Híjoles, yo la verdad prefiero no estar. Porque si van a ponerme a checar cada mitzvah que hice, Ula. Ula es el jajam grande. Dice, yo no sé si soy digno de decir que mis acciones son meajus. ¿Cien por ciento? La verdad, yo prefiero mejor no estar. Boreolam, no me metas en esas pruebas porque yo, que no sea por mi culpa que no viene el melejamashia. Viene Rabi Yosef. Y dice, Ula, tache, discúlpame, no estoy de acuerdo contigo. Estás equivocado. Boreolam, en nuestra generación, no está buscando tus acciones. Esas acciones, ya las hizo Rabi Shimon Bar Yojai. Ya las hizo Rabi Aki Beiger. Ya las hizo Larisa La Kadosh. Ya las hicieron jajamim grandes de generación tras generación. Hoy, ¿sabes dónde estamos? Debajo del burro y al lado de la parte más sucia del burro. Vivimos en una generación muy difícil. Muy. Donde hay orgullos que no son orgullos. ¿Me expliqué? Donde hay conductas que no son conductas. Donde hay situaciones que no son situaciones correctas. Nos han hecho creer que el valor de la vida es diferente al que realmente es el valor. Las familias se desmoronaron. Los principios se decayeron. ¡Quebramos! En el mundo, el mundo está quebrado. Lo aleno, muy feo. Le estaba diciendo en Shabbat la semana pasada, el viernes. Fui, se conversaron al doctor, no me sentía bien. Cuando salí del doctor, estaba pagando el estacionamiento. Y había un papá y un hijo, españoles, era el acento. El papá, un señor ya grande, de unos cincuenta plus. En Edi se dice Niskoshe. ¡Ani más o menos! El muchacho, Goalnefesh. ¿Saben qué es Goalnefesh? ¡Asco! A mí, a mí me dio mucho asco. El pelo de zacate todo largo, apretado, amarrado, ¿sí? Aretes aquí en la nariz. En el orillo acá. Acá. No sé, en todos lados. Pantalones rotos. Pantalones rotos. Camisa. Tatuado. ¡No, no, no! ¡No! ¿Y cómo lo respetaba el papá, el hijo? Me volví loco. ¡Yo le dije por mi mamá! ¡Por eso! Estamos viviendo... Es como, es como un burro. Con perdón de ustedes. Cuando obra, no es normal, no pasa nada. Está metido en la suciedad. Y viene un yehudí. Un yehudí, donde estés. Ahorita que hay mucha gente que se vaya de viaje. En Eciato va, que todos vengan con bien, regresen con bien. Y en el lugar donde está se acuerda, pero Boreolam existe. Y me dice, come casher. Y como casher. Ah, no puedes ver esto y no veo esto. Cuido Shabbat Kodes, aunque estoy en situaciones que son difíciles. Estoy en el barco, estoy en esto, es difícil. O simplemente en tu vida cotidiana, te acuerdas de Boreolam. Te acuerdas de cumplir. Y dices, no voy a ver la sonara. ¿Y qué tiene de mal, hombre? ¿Habla qué? Disfruta el chisme. No, Boreolam lo prohibió. Y aún así hay gente que a lo mejor su nivel es 2, 3. A comparación de los que hacían muchas acciones. Sí, pero cuando tú te abstienes de hacer algo, vale, bekefe el kiflaim, el triple, el cuátruple. Cuenta Rabazri el Tauber. Dice que él en una ocasión cayó en un hotel, el aeropuerto lo dejó ahí. Que hasta el otro día le dieron un hotel. Y él, Baruj Hashem, no tiene televisión en su casa, ¿no? Y se dio cuenta que en la pantalla que había enfrente de su cara, estaba medio ma'añén. ¿Saben qué es ma'añén? Ya ni interesante, ¿saben? ¿No? Pero entendió de cuando vio los canales. Dice, no, esto es... Había bota tum'a, verminan. Puede uno entrar, hoy en día, loa leno, si no hay... Puede entrar uno en lo más bajo. Loa leno, haché mishmor de yatzil. En un momento tuvo curiosidad, él dijo. Pero dijo, eh. ¿Es mío? ¿Esto es judío? Agarró, dijo, yo mejor me dedico a lo que me gusta. Agarró su libro, se sentó a estudiar lo que tenía que estudiar. Le ganó el sueño, pum, se quedó dormido. De repente se despertó, ya era muy tarde, tenía que prepararse, o sea, descansar, mañana se iba. Le dice, mi abuelo si me ve, se va a avergonzar de mí. Él dice, ¿y por qué? Porque mi abuelo trabajaba, no era un jajam. Yo les cuento una historia. Cuando estaba en Nueva York, hace 35 años, una familia rochil, que nos hizo favor de darnos a Hanasat Orhim. Me paré un día a las 3 de la mañana, salí del cuarto y vi al señor, un señor que trabaja, así estudiando. Le dije, ¿ah, está vergüenza? Estaba estudiando, no interrumpí. Al otro día, cuando fuimos a Batiquín, le dije, así yo vacilando, le dije, seguro se le fue el sueño, ¿verdad? Le dije, no, ¿cómo crees? Estaba muy cansado. Le dije, ¿tú es por qué estaba usted estudiando a las 3? Le dije, mira, yo trabajo todo el día. Y si no, ¿cuándo voy a estudiar? ¿Qué quieres, que me quede a Ma'aretz? Así me dijo, me voy a quedar a Ma'aretz. Un señor, Rothschild. No, Rothschild, de los ricos. Dije, qué increíble, un Ba'alabait, la intención de estudiar Torah, dice Azriel Tauber. Mi abuelo se va a avergonzar de mí. Al final dijo, no, mi abuelo se va a enorgullecer de mí. Sí, porque mi abuelo no tenía esa cosa enfrente de él en un hotel, y yo sí. Y yo sí podría haber caído, y no caí. Y ese es el orgullo de mi abuelo, el que me abstengo de no hacer lo que no se debe de hacer. Ese es nuestro Tafkir, dice el Pazuk, dice, Me dice el pueblo, dice él, eres bella, eres bonita, ¿por qué? Porque no tienes defectos, porque cuando puedes, te enalteces, te fortaleces, creces, y te haces una mejor persona. Y nada más, ¿por qué? Porque a Carlos Baruj Hu te lo pidió. Esa es la grandeza del clara Israel, y eso genera que venga el Mashiach Tzitkenu. ¿Queremos un poquito de Hezduk? Acuérdense, el Mashiach gobierna el Homer, gobierna la parte material. Pero a veces no soy el que estoy arriba, soy el que estoy abajo. Vivo en una situación difícil, vivo con muchas tentaciones. Más los hijos, los nietos, hay que comprender la generación que viene. Tienen Nisionot que no tuvimos nosotros cuando éramos más jóvenes. Hoy en día los Nisionot, las pruebas son difíciles. Hay que valorar cada paso hermoso que hacen los hijos. Que hacen un Siyum, que hacen un Niblimud, que se quedan a estudiar. Lo que hagan, vamos a enaltecerlos, abrazarlos y besarlos por eso. Porque son grandezas que no cualquiera, en el momento que vivimos, no es tan sencillo. Dice el Pazuk, Le dice Boreolam, ¿tú qué crees? Que depende de mí, depende de lo que tú eres, que yo te enaltezca? No. Y tú, conmigo, mi Lebanon, cala. Desde que estuvimos en el desierto y dijimos, ¿Saben qué es Boreolam? Me comprometo contigo, Leolam. Por siempre. Y cuando hay una pareja, por eso les dije antes, el amor tiene que ser incondicional. No dependiendo de algo. Así nos dice, acá es lo que juega nosotros. Dice, y ti, mi Lebanon, cala. Yo vengo contigo desde ahí y no te voy a dejar. Aunque tú me hayas volteado la cara. Hay presencia de Boreolam a mis ojos. Pero Boreolam siempre estará presente. Aunque no hayan acciones. Porque eres yehudí y estás casado con Boreolam. Y es una java que no depende de nada. Obviamente van a venir, como dijimos la semana pasada, y hoy un poquito hablamos, los problemas, para hacerte entender que Akadosh Baruj Hu ahí está contigo y quiere que regreses. ¿Se acuerdan la historia del señor de los 78 años? Un señor de 78 años llegó al final de la guerra a los campos de concentración. Ah, sí, sí. ¡A Shem Ismor! ¿Quién lo entregó? Su propia esposa, Goyá, y sus hijos. ¿Y qué dijo él? Por mi culpa, que no escuché a mi madre. Todos tienen oportunidad. Los problemas tienen que hacerte despertar. La pregunta es si eres inteligente para poder despertar. Pero Akadosh Baruj Hu siempre estará contigo. A lo mejor un poquito lejos de tu línea, de que lo veas. Pero que está contigo, preocupado por ti, tratando de que regreses, lo único que un padre quiere de su hijo es que regrese cuando está en un mal camino. Y aunque le enseña que está enojado, lo quiere. Y quiere que regrese. Dice, ¡Y ti mi lebanón calá, y ti mi lebanón taboi! Ahí te voy a traer, ¡Tasuri meros amaná! Tasuri quiere decir, yo te aseguro que esa fe, explica aquí, ¡Aftajá beashgajá! Que yo te voy a cuidar por siempre. ¡Me ros senir bejermón! ¡Me me onot arayot me hareré nemerim! O sea, se refiere a todos los tipos de animales salvajes que nos han hecho la vida de cuadritos a lo largo de la historia. Pero vienes agarrado de la mano. ¿No se han dado cuenta que el pueblo Israel sigue vivito? Con todas las situaciones que han pasado, sí, ha habido muchos problemas, ¿no? Y claro, Israel ha tenido problemas, problemas. O sea, ha habido muchos, tristemente, pogroms, inquisición, guerras mundiales. ¡Lo alenu! ¡Lo alenu! ¿Pero qué quiere Boreolam? ¡Que regreses! ¿Pero quién te lleva de la mano? Boreolam. Aquí estamos. Es de lo que nunca podemos olvidar. Que el pueblo de Israel sigue a lo largo de la historia. Y aunque nos han tratado de quitar, ¿pero qué dice Boreolam? Aquí estoy. Y tú nunca te vas a perder. Puede ser que algunos en el camino lo alenu se vayan. Lo alenu. Pero el pueblo como tal en general, y timi lebanon calai, y timi lebanon taboi, viene y dice, lebaptini ajotíjala, con tus dos corazones somos novios. ¿Cuáles dos corazones? ¿Cuántos tienes? Uno. Dos corazones. ¿Qué quiere decir? Lebaptini ajotíjala, lebaptini bejab me'inaich. Lebaptini rabotai. ¿Cómo decimos en Krat Shema? Beabta y Tashem lokeha, bejol. ¿Está bien dicho? Bejol libeha. ¿Cuántos corazones tenemos? Uno. ¿Por qué dice bejol lebabeha? ¿Con tus dos corazones? Dice rabotai, bejetseratof u bejetserara. ¿Se puede trabajar a Boreoram con el yetserara? Sí. Porque el yetseratof representa las acciones positivas, y el yetserara representa el abstenerte de no hacerlo negativo. Y con esos dos levabot, tú estás conmigo aquí. Sí, hubo mucha gente alrededor de la historia que acentuó más el yetseratof. Y hacían muchas acciones. Muchas acciones buenas. Y a lo mejor nosotros hoy tenemos pocas acciones buenas. Pero las pocas acciones de abstenerse, esas valen ¿cuánto? Mucho. ¡Mucho! Y esas acabas de abstenerse las agarra y dice ¿Por qué uno de tus dos ojos? Dice aquí que es una manera de decir a los privilegiados del pueblo, a los que dirigen. Hoy en día los hajamim, hajamobadías de jetseratik librajá, con todo y su grandeza, ¿no era Moshe Rabenu? ¿Están de acuerdo? Pero esos que dirigen son los que nos dan a nosotros la fuerza de seguir, la brújula hacia dónde caminar. Be'ajad anak mitzaberonaych. Dice, mayafu dodaich ajotihala, matobu dodaich miyain, berreach shemanayich mikol besamim. Dice, y tu unión conmigo, dodaich es que nos unimos, es la pareja que se une. mayafu dodaich, esa unión que tenemos tú y yo, ajotihala matobu dodaich miyain. Es más, unión, ¿se acuerdan que lo habíamos visto al principio de Shirashirim, del vino, que el vino, ya saben el chiste, ¿no? Que uno llegó y se tomó una copa, está muy bien, échate otra, hombre. Otra. Se agarró la segunda, se tomó dos, ¡eh, muy bien, hombre! Agarra la tercera. Va tres copas, y cuando la tercera, como que dice, hijo, espérame, ya no me siento medio mareado, pero échate otra. Entonces, en vez de tomar una copa completa, tomó media. Y se mareó más. Y luego tomó un cuarto. Dice, yo no sé qué me pasa, entre menos tomo, más me mareo. No entiendo. Entre más poquito le bajo, más me mareo. Dice Rabotay, el vino tiene límites. El amor conmigo es ilimitado. Y vas a ver en el tiempo del Mashiach que tú vas a crecer de una manera impresionante. ¿Pero sabes por qué? Porque reach semanayich, mikol besamim. Porque tú hueles rico. ¿Por qué Policel huele rico? Vean historia. Esto lo cuenta también Rabadriel Tauber. Y dice que él, él personalmente, vivió esta historia. Había un muchacho, Rajok mitora, totalmente hereje, totalmente afuera, nada, nada. Y lo aleno, como se acostumbra, no se puede si se acostumbra, pero así la gente hace, unión libre, lo aleno, verminar lo aleno. Una vez me dijo una persona, Jajam, ya deja de hablar del tema. Le dije yo, mientras hacéme de vida y salud, voy a seguir diciendo lo que creo que no está bien. Dice Jajam, la gente ya no lo entiende, pues ni modo. No se olviden la brújula de la vida. Nuestros padres les daban vergüenza si quieren hablar de ese tema. Hoy en día se hizo abierto, lo aleno, de manera descarada. No está bien. Dice Rabotay, estas personas jovencitas, ya se decidieron que se van a casar. Y él era yehudí, pero ella qué era. Oye. Pero decidieron, no sé, la nueva moda, que la luna de Emel es antes de la boda. Se fueron a conocer el mundo antes de la boda. Está bien, se fueron a Dubái, se fueron a Turquía, se fueron a yo qué sé dónde. ¿Dónde fue la Tajaná Sofit? Ya ni la última parada en Eretz Israel. Pero estaban de unión libre. Lo aleno. ¿A dónde fueron en Yerushalayim? A Yad Vashem. Yad Vashem. Este señor, totalmente alejado de lo que es la religión, nada, pero sabía que era judío, lo cimbró tanto lo que vio en Yad Vashem, que se le voltea a su novia y le dice creo que Hitler no era tan fuerte como yo. Creo que Hitler no era tan fuerte como yo. Dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices así? Dice, porque Hitler no logró destruir a los judíos como yo lo estoy haciendo al casarme contigo. Si me caso contigo estoy dándole apoyo a la malévola estrategia e intención de Hitler. Discúlpame, aquí terminamos. Ahí le dice, señora, aquí terminamos. Shabbat shalom. Dice, yo tengo otras líneas, entiendo que estoy mal, quiero conocer mi religión, que no he conocido. La otra se le queda viendo, le dice, ¿está bien? Se va y se queda en Eshatora. Él, en Eshatora. Y ella, Goya, dice, yo quiero conocer lo que este sinvergüenza que me dejó aquí, quiero entender qué le dio, qué le pasó, ¿por qué me dejó así nomás? Nabotay empiezan caminos separados, ya no se vieron, dos años, ella se convierte. Al final se casaron. Se reencuentran y se vuelven, y se casaron. Le pregunta Rabasdriel Tauber a ella, le dice, no te entiendo, tú te podías haber regresado a no sé dónde vivían y vivir Jaim Selefker, el Goy, vivir como Goy, ¿para qué te metiste a esto? Vean lo que dice aquí, dice, le contestó, este muchacho yo lo conozco muchos años, ya se conocían, y cuando él decide dejar algo, él lo hace. Si yo sabía que algo iba, dice, quiere decir que es algo verdadero y que vale la pena entender esa verdadera situación de la vida. La verdadera verdad. Porque dicen, la botana de nuestros hajamim, en umatenu umah, en la vetoratá. Nuestro pueblo es pueblo, no porque teníamos país, porque muchísimos años no tuvimos país. Que nos unía como pueblo y que en cualquier lugar del mundo los yehudim se unían. ¿Qué nos hacía pueblo si no teníamos país? ¿Idioma? Tampoco hablamos el mismo idioma. Yo con los de Europa no hablaba del mismo idioma. Ideología, quiere decir, costumbres, en México es muy diferente que en Europa o que en Estados Unidos. Dicen jajamim, enumatenu umah, en la vetoratá. Lo que nos dirigimos y la brújula de nuestras vidas de todos es la misma Torah dosha. Eso se llama ser yehudí, no nada más nacer yehudí. Por eso dice Boreolam, tu olor huele rico de tal manera que influencias que otros entiendan lo bonito que estás haciendo. Por eso empezamos con lo del águila. El águila no impone, el águila no espanta. ¿Qué hace el águila? Con amor y con cariño enseña y comparte y genera amor de hacer lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que tendríamos todos que hacer. Y termino. No fetit, aquí los pesuquim hablan un poquito de la grandeza de lo que va a ser la Torah que doceán yemota mashiach. Hoy estudiamos Torah, pero la profundidad y la grandeza que vamos a conocer cuando llegue yemota mashiach que no vamos a poder comprender lo grandioso que hay. Y un yehudí simple, simple de hoy en día aquí subrayé una frase muy bonito puede ser que hoy en día yo no llegue a niveles muy grandes pero simplemente quiero. escuchen esto se llama bakashata emet quiero quiero saber a veces me dicen jajam explícame esta pregunta perdón pero no sé dije por favor te ruego que me digas cuando no entiendes que eso quiere decir que quieres aprender y dice aquí el pedir querer subir y entender la Torah eso genera la creación del betkibul quiere decir el recipiente que pueda recibir la Torah que vas a recibir tú cuando te levantes en Tehayat Ametim porque todos nos vamos a levantar en Tehayat Ametim pero necesitamos algo que nos dé esa fuerza de poder recibir esa Torah que vamos a recibir por eso va a ser como miel y leche debajo de nuestros labios y va a ser un olor hermoso y extraordinario cerramos con esto el perec nos va a tener unos pesuquín pero va alrededor de lo mismo en lo que es la grandeza de los días que van a venir cuando llegue Yemota Mashiach que todos tenemos ese anhelo que venga Yemota Mashiach no nos olvidemos que el Mashiach no es para solucionar problemas sino es para subirnos el Al ¿saben qué es Al? hacia arriba para subir un nivel mejor para tener más cercanía con Boreolam para entender Haim Tovim para entender mejor la Torah para poder tener mejor mejor nivel espiritual que venimos todos los Yehudí termino con esto venimos de un lugar que se llama Lebanón que es un lugar donde las almas Yehudíot ahí están depositadas y esas almas van bajando a lo largo de la historia y termina el Pazuki y dice De donde fluyen las almas de un Yehudí de ahí de Lebanón y Boreolam cuando terminen de fluir esas Neshamot y lleguemos al Tikún Boreolam nos va a decir llegó el momento de volvernos a reunir todos en Yehudíot a Mashiach con esas Neshamot metucanot arregladas y con ese nivel tan grande que todos esperamos pero no se olviden si sé que no vivo en una generación fácil y no me tengo que sentir apenado sino por el contrario orgulloso de hacer lo que sí puedo hacer y si cada uno se cuida un poco más si es de Shabbat si es de Kasher si es de Tarat a Mishpajá si es de Tseniut si es de los valores de Yehudín que todos tenemos y aprendemos a no desconectarnos de nuestros ancestros que nos enseñaron la línea correcta Besrat Hashem eso será el Zehud más grande para poder jalar más pronto la llegada del Masíach Zitquén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!